A pesar de que nos nota mirar Jesús, Jesús su presencia tiene. A pesar de que es la palabra de Dios la Papia, es importante decir, fe. Fe de que venimos a ver la vida, mira, ya. Dios está buen con la humanidad, Dios está buen con el mundo. Dios que es para la gente está buen con el mundo. La verdad, la noche nos va a continuar con el estudio de ayer la noche. Esto es un gran importancia, esto es un departamento de la palabra de Dios, que Dios revela la historia del mundo aquí. El mundo aquí, la gente que está preocupada por lo que está pasando del mundo aquí. Ope, grito, ope, viene de la risa de pongo, ¿por qué está bien así aquí? Mi amigo, ¿qué va a estar consciente? La palabra de Dios, la escritura santo, la palabra de Dios, lo va a contestar para lo que está pasando. Para Dios revela lo que está sucediendo en el mundo aquí, su palabra también es aquí. Entonces Dios que es para la gente descubrir la escritura. No es por nada, Dios adona su palabra, sino Él adona su palabra con un propósito. Para conocer Dios. Entonces, a pesar de conocer Dios, para el mundo prepara para el reino de Dios, que también viene pronto. El ambiente está ignorando el asunto aquí. Mi amigo, el tiempo está llegando. El ambiente también comenzó a poder buscar la palabra de Dios. Para el reino de Dios, para arriba, para el reino de Dios no hay más. Ahora que está el tiempo, la vida nos cobran, 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 nos cobran. La palabra está apagada firme y lo que Dios avisa. Delante, está llegando el momento que está en su cumplimiento. Que me dice que es una indicación, que es palabra de Dios. Dios tiene poder, viva tu voz. Dios está tolerando mis misericordia, pero Dios que a la gente se cae, la gente no va a perder, sino Dios que salva. La palabra está apagada firme y lo que está en su cumplimiento. Ignorar es palabra. Dios ignorar es ser Dios ignorando el objeto de Dios, el Creador. Entonces, ahora la gente está ignorando el Creador. Es un punto de tu nombre, o sea, es un punto de la multitud, es un punto de tu vida. La gente está ignorando sin que para qué tú, para analizar quién es Dios, quién tiene mi vida, quién tiene mi fuerza, mi fuerza, mi vida, mi vida, lo que no me está realizando. Entonces, dice, Dios está apagada, sumamente serio, es Dios de amor aquí, es Dios de misericordia aquí, es un Dios que está apagada, serio, puente también. Esta dice, nos dice en Salmo, en el 50, 22, esta dice, ahora considera esa aquí, considera esa aquí, vosotros da no vida a Dios, considera esa aquí, vosotros da no vida a Dios, para mí nos quiere, vosotros, una vida, pida, sin que tengo gente para libre a vos. Ahora Dios de papi, así en aquí, Dios está un Dios de misericordia, y Dios está un Dios serio, tiene su asunto, Dios que salva, aquí cuando está pasando con él, él está ignorando a Dios, él está así, y tal, va de maldad, así maldad, va como si fuera, y no tiene un Dios. Está llegando el momento, camina Dios, que va para tú, que estás aquí. Mi amigo, Dios te sigue, buscanos, la pasada dice no sé, Isaías 40, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 6, 7, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 16, 12, ayer la noche nos pasa de que parte de la reina de todo el sol de la dominada Babilonia un reino fuerte poderoso Dios amuso la reina de todo el sol después de que lo vivimos reinado ante el reinado aquí tiene menos poder que hubo pero a pesar de que tiene menos poder que hubo él lo conquistaba reinado y lo vino a dominio y le amiguramos también la palabra de Dios cumplir de manera que Dios te piensa entonces no se queda aquí allí la noche y parte de la reina y parte de la reina es medio persa es medio persa conquistar Babilonia para fuerte con Babilonia la verdad es medio no de poder no abasar el poder de Babilonia y no conquistar cerca de que hayan seis tiempo medio Cristo es persona no tribunal pastoral de centro de Asia a voto dominaba el método el dos pueblos a un y por el poder de Ciro es grande para conquistar el mundo caldeo entonces Dios decidimos su reino a extender fuerte Egipto de la India fue de Egipto su reina extender de la India donde su más fuerte reina estaba el tatajillo que no construí Persepolis entonces señor que si dijimos aquí la nos buscamos el pecho de plata no llegan a su final no hay momento que el poder aquí de medio persona acá de otro no de persona de la gente a tomar sin tu velas sino de persona Dios avisa adornar nuestro poder de Dios que nos confía de Dios no ponernos confianza de gente sino ponernos confianza de Dios nuestra respeta gente pero confianza es solo Dios el creador y Dios decidimos nosotros Jerse Tabata el último rey de Perso el la uogu vencer de la batalla de Salamina para el griego a pesar de que esta batata contan a su favor con tan poderoso de guerra el olifante no pasado un ratín el garoche en el grande de guerra si no no da para trabajar con el animal ya a pesar de el olifante no fuerte porque en la guerra toque el avogu vencer de como el avogu vencer pasó mas Dios apisa después de no tiene otro poder que no apisa apisa la humanidad escrutinia escritura es palabra escrutinia no que amen escrutinia lesa parla apisa no tu matémpubba escrutinia analizat pa guaccutas y nekros ná chita y Dios decidimos que nos en la Aya y Barrica de Brons de la Iglesia a conquistar el poder de la Iglesia de la Iglesia de un solo dominio para controlar entonces en la Aya 331 promete a Cristo un imperio nuevo alante para la Iglesia para representar el partido de oro preparado entonces Dios decidimos que nos Daniel, amiga de un fichón el reino que no reemplaza el Medo-Persia entonces el Señor que dice Anto, mi alisa mi cara Daniel, mi alisa mi cara y mira un carne chupato que no va a estar y en la Iglesia y otro apuzo que no reemplaza y ningún otro bestia no puede aparecer sobre las lampes según Daniel 8 versículo 13 4 y Dios decidimos que nos según Daniel 8 5 3 que no reemplaza el que no reemplazas que no reempla tan que no reemplaza el el versículo de aquí, el Señor te explica tu cosa en su palabra, el Señor te explica para vosotros en la escritura, el Señor que para vosotros se sienten de lo que está pasando, en quien el versículo está representado, es la visión de Daniel 8, versículo 20, es la visión de Dios, el Señor que queró lo am lowest, y el Señor que 31 de la Iglesia . Así que con la claridad se nos presenta su palabra, porqueheo con la claridad, el Señor que quiera demostrar, mi amigo, nosotros estás pasando en el mundo, porque actualmente tú costa clave en la palabra de Dios pero en esta palabra de Dios es de la menos presión es de no estar tomando tiempo es de que para cosas bonos suceden pero no te acudir a Dios su palabra también se sorpresa tras sorpresa te batimos a mí mi amigo, no me he concientizado que Dios no va a poner fin en el mundo de picar pero por mí no va a poner fin en el mundo de picar está llamando a cada ser humano en arrepentimiento y compartimiento pero no está un placer para Dios que la gente va a ir para mí sino que para tu gente lo vamos a salvar pero está dependiendo de ambos y por qué lo vamos a salvar el Señor está concientizado está llamado pero está ambos en tu decisión y por qué seguir así o no pero mi amigo, si no va a ir para mí la persona pone esas cosas de perdición Señor, estamos en los de la historia que el mundo lo que queremos ver la buena palabra que el reino lo reemplazó en medio en medio persa la reina de Grecia Señor, usted le va a poner la palabra y si lo que pasa Grecia ha alcanzado a suspender con Alejandro Magno y Udifilipo de Macedonia y la reina y griega en la edad de 20 años y la reina y la reina quinto hay profecía de la visa de Grecia el reino de bronce luego permanece en tercera según Daniel 2 y de 9 y Dios la visa de 13 años Alejandro dominó el mundo fuerte Egipto ya ten la persia Alejandro dominó el mundo fuerte egipcio pero persia pero aquí lo que pasa después el poder lo que practicó Dios su palabra visa entonces usted me dijo Dios tiene el mundo aquí bajo su control es decir visa él afunda 70 Dios 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 Gracias.